Jeffrey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Ros? Es una gran, gran oportunidad y un honor para mí estar frente a uno de los interioristas más maravillosos que hay en este planeta, porque de verdad que, bueno, tu trayectoria, la trayectoria tuya y de Andrew es espectacular. A nivel global, ¿no? Ustedes han hecho muchas cosas por muchas partes por muchos años y Fisher-Weissman es una de las mejores firmas de interiorismo, entonces estoy muy halagada. Gracias por recibirme desde San Miguel de Allende. Siempre es un placer. Jeffrey, tú, bueno, la firma que tienen ustedes, Fisher-Weissman, es una compañía basada en la ciudad de San Francisco, ¿no? Y por muchos años ustedes dos tienen esta dupla de trabajo, ¿no? Andrew hace las cosas manuales, poéticas, con estas conchas y los acabados divinos y todo esto. Y tú ves un poco más el proyecto en sí, cómo se arma, el tema económico, esto. Entonces, bueno, platícanos un poco cómo iniciaste en este mundo del interiorismo. Pues cuando era niño en Los Ángeles, la madre de una muy buena amiga fue una decoradora fantástica. Y ella me contrató para trabajar con ella cuando tuve 16 años. Ok. Inmediatamente yo sabía que fue fantástico para mí, pero no podía imaginar la vida como decoradora. Entonces, fui a la universidad donde estudié diseño. Después trabajé para dos firmas de arquitectos muy grandes, muy importantes en San Francisco. Ok. Y después, cuatro años de esto, regresé a la universidad para un MBA. Ajá, MBA. Sí, sí, para negocios. Sí. Y en 1987, después del MBA, empecé mi compañía. Y para 13 años diseñé solo. Y después, el año 2000, Andrew y yo estamos juntos con Fisher-Weisman. Y diseñamos casas, hoteles, restaurantes, muebles, candiles. Y diseñamos casas, hoteles, restaurantes, muebles, candiles.